Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos al curso Estadística para Informáticos de la sede de Limón. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y los próximos 40 minutos vamos a estar acá haciendo una explicación acerca de la clase de hoy. Muy bien, antes de empezar la clase, por favor veamos el programa del curso para ver en qué situación estamos. Muy bien, como ustedes pueden ver, ya estamos bastante avanzados en el curso. Estamos aquí hoy 29 de mayo. Vamos a ver el tema. Es un tema bastante corto. Realmente es un tema muy corto. Es el tema de medidas de posición y de variabilidad. Y vamos a realizar la tarea número 4. Es una tarea muy corta. En el transcurso de la tarde le enviaré los resultados de la tarea número 3, que ya estoy terminando de revisar. Entonces, la clase de hoy realmente es muy corta. Es una lección muy corta porque es muy sencilla. O sea, los temas de medidas de posición y variabilidad, ustedes ya lo han visto en el pasado. Ya los han visto en el pasado. Algunos temas, algunos temas, realmente son algunos temas. Entonces, vamos a hacer un repaso de estos conceptos basados en el libro. Ahí tienen ustedes las lecturas. Ahora vamos a verlas. Y vamos a proceder a hacer la tarea número 4, que realmente es una tarea bastante sencilla. Es una tarea bastante fácil. Y así, pues, nos ganamos el 4% del 4% de la tarea. La tarea, pues, realmente es muy fácil ganarla. Muy bien. Regresamos al sitio. Y vamos a la sección, a la última sección. Bueno, a la clase de hoy, medidas de posición y variabilidad. Les voy a pedir, por favor, que bajen todo el material. Lo tengan en una carpeta que diga T5 o 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 lo que sea. Para que no lo extravíen. Entonces, prácticamente lo que vamos a ver es el material, es la lectura del libro de Webster, capítulo 3, que lo tengo acá. Esta la vamos a ver. ¿Qué más? La asignación. La asignación, la guía que vamos a realizar, la pizarra, pues. Por acá, semana 9, ya estamos en semana 9. Y también, pues, la tarea. Ahorita vemos la tarea, el asunto de la tarea. Bueno, ahorita vemos, abrimos la tarea. Es más, podemos abrir una carpeta nueva. En una, una nueva la tarea. Y, bueno, y el video, si quieren ver el video, digamos que grabé para la sede de Turrealba, pueden verlo ahí. El video de Limón, pues, lo grabaré, lo subiré una vez que termine la grabación. Y, básicamente, eso es lo que es el material de hoy. Entonces, vamos a ver el tema de, vamos a ver la asignación. Vamos a ver la asignación y vamos a ver las lecturas. Empecemos con la asignación. Entonces, El tema tiene que ver con medidas de posición y variabilidad. Naturalmente, pues, para poder hacer algún cálculo, para tener algún cálculo, para poder hacer algún cálculo de cualquier medida, lo que uno tiene que tener es un vector. Es un vector de variables. Vector de variables, una matriz, algún valor cargado en la memoria. Es decir, un vector. Damos un vector. En este caso, pues, vamos a hacer este vector. Estos valores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De tamaño siete. Y, carguémoslo, por favor, ahí en el RStudio. Hoy quiero trabajar con el RStudio. Hoy no quiero trabajar con la consola. Hoy quiero trabajar con el RStudio. Entonces, aquí me abrí el RStudio. Entonces, carguen ese vector ahí en el RStudio. Vector de tamaño siete. Copiar y pegarlo acá. Muy bien. Y vea perfectamente, se carga. Un vector de tamaño siete. Muy bien. Hasta ahí no hay ningún problema. Bueno, entonces, luego empieza la teoría. Luego empieza la teoría. Dice que empieza a hablar de las medidas de posición. Bueno, aquí, esto ya ustedes lo conocen. Ya ustedes, de alguna forma, ya lo han visto. Me parece que en algunas, en algunas asignaciones que dejé en el pasado, les enseñé cómo hacer el promedio. Incluso la desviación estándar, me parece. Creo que en alguna tarea de intervalos de confianza, creo, me parece. Pero bueno. Bueno, cuando ve uno el tema de medidas de posición y variabilidad, pues, casualmente, eso es uno de los temas que se mencionan. Si ven, un gráfico mal hecho. le falta gráfico número, le falta el título, el eje acá, el título del eje acá, y. Bien. Entonces, vean que el primer, la primera medida de posición y variabilidad es la media. También se le llama, bueno, antes se le decía promedio. Y más elegante, se le llama la media aritmética. Vean ustedes. Este, antes, popularmente, se le llamaba promedio. Ahora, pues, se le llama media aritmética. Es un nombre un poco más específico. Y me preguntarán, profesor, ¿y por qué hoy se usa media aritmética? ¿O por qué hay otro tipo de medias? Vamos a ver ahora más adelante la media geométrica. Y la media armónica. Entonces, van a ver ustedes que el cálculo es simplemente sumar, ¿verdad? Los valores y dividirlos entre el total de valores. Y. vean ustedes que ya hay una función que hace esto. La función que hace eso se llama min. Bueno, vean, vean X. Si ustedes ponen eso en el, en el RStudio. Calcúlenlo, por favor. Lo pegan. 6.57. Van a ver que calcula una media. O sea, ya hay una función que hace esto. Ya, ya existe una función que calcula la, la media. Esa función ya es parte de la integración de, y. del, del, del R, y el RStudio. Y ya, ya es parte. Ahora, algunos les gustará tal vez trabajar ahí. Otra forma, vean ustedes acá, que es generando una función. Hay gente que le gusta, que le gusta complicarse la vida. Bueno. Está bien. Está bien. Vean que ellos hacen una función. Ellos crean una función. Llamada media punto aritmética. Se convierte en una función que el único parámetro es X. Es el vector. El único parámetro es X. El vector. Y dice corchete. Ahí empieza a definirse la función. Y es, dice la suma de X, la suma de los valores de X, del vector X, de los valores del vector X, entre el length, el largo del vector X. Eso es básicamente la función que tenemos acá. La suma de X entre el length de X. Y entonces, así definen la función de media aritmética. Y simplemente después uno lo invoca. Yo les digo, me parece muy bien que haga eso. Me parece muy bien que haga eso. Ya usted está generando su propia, su propia función llamada media aritmética en español. Min, tal vez la gente no lo capte, pero media aritmética tal vez sí. Ok, entonces corramos esas dos líneas, por favor, para que veamos cómo funciona la función. corramos esas dos líneas y el RStudio. Y van a ver ustedes que prácticamente hace lo mismo. Ahí está. Es 6.5714, lo mismo que hace Min, con la gran ventaja que es una función ya incorporada, digamos, como si en la sesión del RStudio, usted ya puede invocar esta función las veces que uno quiera. ¿Qué le parece? Te calcula, tiene otro vector, ahí simplemente le calcula, invoca la función media aritmética y listo. Bien, yo les decía a ustedes, yo les decía a ustedes que antes se le llamaba promedio, ahora se le llama media aritmética, porque existe otros, existe otro promedio, existen otras formas de calcular promedio. Hay una media aritmética y hay una media armónica. En el libro está explicado lo que es la media aritmética. Perdón, la media geométrica. La media armónica se la voy a explicar yo. Bueno, veamos qué es la media geométrica. Vámonos al libro para tratar un poco de explicarles qué es la media geométrica. Bueno, a ver, la página está muy adelante. Y aquí, la página, apunten, en la página 44, hablan de la media geométrica. La media geométrica se usa para mostrar los cambios porcentuales. Ojo, mucha atención. La media geométrica dice, proporciona una medida precisa de un cambio porcentual. Un cambio porcentual. Vea que no calcula un promedio el centro de los valores. No. Es un cambio porcentual promedio. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Eso se utiliza cuando usted está interesado en ver los cambios porcentuales. Sobre todo se utiliza mucho, este, digamos, en cuestiones así de, en seres cronológicas que involucren dinero. porque quieren ver el cambio de un año a otro, o de un periodo a otro. Eso, digamos que, básicamente, es la utilidad de la media geométrica. La media geométrica no proporciona un, no proporciona el valor central. No. Valor central, no. Lo que proporciona es un promedio, aquí está, del cambio porcentual. ¿Y cómo se calcula? Bueno, se calcula así. Vea, vea que la, la forma de calcular la media geométrica, es multiplicando los valores, ¿verdad? Los valores de X y, y al final, tecándole la raíz enésima. Este, que interesante. Bueno, vamos a ver en, vean ustedes que aquí la asignación ya está, dice que, n dice que es el, largo del vector X, bueno, eso, ya lo sabíamos calcular. Y luego dice, hace el producto de X, ¿verdad? El producto del vector X, la función prod. Prod que es, prod X es, el producto, la multiplicación de, de X. Y vean ustedes que lo eleva a la 1 entre, a la 1 entre n, que sería la raíz enésima, o la raíz de n de, de ese producto. Así es como se calcula la media geométrica. Corramos esas dos líneas, esas dos líneas que están en azul, para que vean cómo es la media geométrica. Si alguien quiere hacer una función, sería fabuloso. Copiemos aquí, y peguémoslo en, en R, en R estudio, para que vean la función, la media geométrica. Bien, 6.36. Vean ustedes que interesante. Es un poquito más bajo que el promedio, naturalmente, porque, tiene que hacerse, cambio porcentual. Los cambios son un poquito más suaves, que el valor, valor. Bien, ahora, hay una forma más, de destacar el promedio, y es la media armónica. Esto, esto no está explicado en el libro, pero, les puedo explicar, así rápidamente, que la media armónica, tiene bien puesto el nombre, su nombre lo dice, media armónica, y es que, a suaviza, a suaviza bastante, el promedio, y, básicamente, le quita los valores extremos. Eso es lo que hace. O sea, le, le asuaviza los valores extremos. Por eso dice, armónica. Entonces, el cálculo es así. Vean ustedes que el cálculo, y, la media armónica, dice que es, uno entre el promedio, de uno entre X, vean ustedes, del vector, le saca la inversa del vector, le calcula el promedio, y a eso le saca la inversa. Entonces, corramos, estas dos líneas, en R estudio, para que vean la media armónica. Corremos estas dos líneas. Estoy un poco agripado. Bueno, no es coronavirus, es simplemente alergia. El clima ha estado terrible. Bueno, ahí lo ven, este, 6.34, vean que está mucho más asuavizado, que 6.57. Le quita, o lo asuaviza, los valores extremos. Sobre todo los superiores, 9, ¿verdad? Bien. Sigamos viendo aquí la, la asignación. Bueno, otra media interesante ahí, otra media interesante acá, es la mediana. Mediana de X. ¿Qué es la mediana? Vean, vean la mediana, página, esto es muy interesante, esto de la mediana, página 42. A ver, ¿qué es la mediana? Vean, aquí se lo puedo ilustrar con un ejemplo. Vean este ejemplo. Le dan, 1, 2, 3, 4, 5 valores. Lo ponen en orden de menor a mayor. Y lo que hacen es que, ven, cuál es el valor que está en medio. Y el que está en medio es 56. Esa es la mediana. Esa es la mediana. O sea, ven ustedes que la mediana no le importa mucho los valores. No. Lo que le importa es la posición. Es el que está en medio. No importa qué valor tenga. No importa. No importa qué valor tenga. Lo que yo quiero es que esté en medio. Ese es el valor. Esa es la mediana, 56. Es una forma también de buscar un valor central. Poner la mediana. Alguien, alguien, alguien es el hermano en medio, aquí de en medio, o la mediana, el mediano, el hermano mediano. Alguien de acá, alguno de ustedes es el hermano mediano. O el de en medio. ¿Quién es el hermano mediano? ¿Quién tiene otros dos hermanos ahí? Y usted es el de en medio, el sándwich. ¿Denny? Usted es el mediano, ¿no? No, profe, ¿y cómo es el hermano? No, profe, yo soy el menor. Alguien, alguien es el de en medio, digamos, el mediano, digamos. A ver, nadie, nadie, nadie tiene otros dos hermanos. Y usted es el de en medio, ¿no? Prof, creo que nadie. No. Bueno, voy a tener que utilizar mi ejemplo, el ejemplo mío que no me gusta, porque es una cosa muy curiosa. Vea, yo tengo un hermano mayor y tengo una hermana menor. ¿Verdad? Tengo un hermano mayor y tengo una hermana menor. Bueno, yo ya soy un viejo, ¿verdad? Yo estoy ya roquemis. Mi hermano mayor, digamos, me lleva dos años, dos años, ¿verdad? Es dos años mayor que yo, ¿verdad? Mayor. ¿Verdad? Entonces, está mi hermano mayor, estoy yo, ¿verdad? Este, y nuestra hermana menor es una muchacha adolescente, ¿verdad? Pues mi, mis padres tuvieron bebé, pues, ya bastante mayores, ¿verdad? Mi hermana menor, ¿verdad? La pequeña es adolescente, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que es curioso, ¿verdad? Este, mi hermana menor es casi como la hija mía, ¿ves? Es una muchacha, ¿ves? Es una muchacha adolescente, más joven que ustedes, sí, mucho más joven que ustedes. Pero curiosamente, vean ustedes que yo sigo siendo el mediano. Entonces, vean ustedes que, sin importar la edad que tengamos, sin importar la edad, yo sigo siendo el mediano. ¿Por qué? Porque no importa la edad, sino que lo que importa es la posición. Yo nací de segundo, ¿ves? Mi hermana fue de último y mi hermano mayor de primero. O sea, ahí no importa la edad, no importa si le llevo dos años o le llevo 30 años. Bueno, mi hermana le llevo 30 años, imagínese. Es de la hija mía, ¿ves? Entonces, vean ustedes que ese es un ejemplo para ilustrar de que la mediana, la mediana no le importa el valor, lo que le importa es la posición. Entonces, vean ustedes que acá, simplemente se ven los valores, se ponen de mayor a menor, se ve quién es el de en medio y esa es la mediana. ¿Y qué pasa cuando él es par? Cuando hay par, bueno, cuando es par, ahí hace un cálculo como este, ¿ven? Cuando es par, lo que hace es que calcula un, los valores centrales son estos dos, 52 y 56, y ahí calcula un promedio. 54, creo. Bien, eso es la mediana, eso es una medida bastante interesante, sobre todo cuando uno reparte notas, a veces es mejor presentar una mediana, ¿ves? Porque no se altera por valores extremos. Es muy interesante eso de la mediana, vean cómo se calcula la mediana, median. copiamos y los pegamos y van a ver ustedes el valor de la mediana. Es muy, muy interesante, ya es una función ya hecha, median, 7. Eso es lo que está en medio, ese es el valor central, 7. y bueno, aquí en la asignación van a ver otras cositas, ¿verdad? Desviación estándar, van a ver ustedes, también van a verlo en la lectura, les recomiendo primero hacerse una buena lectura, ¿verdad? Los cálculos ya están hechos, ya hay funciones que hacen eso. La desviación estándar, que ya hemos hablado de la desviación estándar, apúntense ahí, desviación estándar, página 47 en adelante, también hay medidas de dispersión, calcula qué tanto se dispersan las observaciones alrededor de su media, van a ver que algunos valores, acá, aquí están más dispersos que otros, aquí no hay dispersión, todos son iguales, aquí hay un poquito menos, aquí un poquito más, y aquí hay bastante dispersión, ¿verdad? Entonces, no solamente hay que ver el promedio, sino que también hay que ver la desviación estándar, o las medidas de dispersión en general, ven acá, aquí no hay prácticamente dispersión, todos son 5, aquí hay un poquito más de dispersión, 4, 5 y 6, y aquí los datos están muy dispersos, 0, 5 y 10, eso es lo que calculan las medidas de dispersión, entonces, hay formas de calcular eso, la primera pues, es el rango, ahí lo van a ver, el rango le indica a ustedes, digamos, los mínimos y los máximos, ahora creo que más adelante aparece, bueno, la desviación estándar, SDX, muy interesante calcular la desviación estándar, creo que esto ustedes lo calcularon, cuando hicieron la tarea de intervalos de confianza, calculemos la desviación estándar, 1.718, perfecto, ven ustedes que también uno puede calcular, el tamaño de la muestra, esto ya lo hicimos, este vector que tenemos acá, es de tamaño 7, no me equivoco, tamaño 7, ahí está, vamos a limpiar un poco la pantalla, clear console, eso, simplemente se limpió, la pizarra, borré la pizarra, ¿qué más? ah bueno, el rango era lo que les estaba diciendo, el rango lo que te muestra es, los mínimos y los máximos, vamos a, es muy interesante esto del rango, copiemos y peguemos el rango, y vean que, le aparece a usted, que el mínimo es 4, y el máximo es 9, muy bien, y finalmente, pues está una, una función, que a usted le va a, llamar la atención, que se llama quantile, los famosos percentiles, ahí van a ver ustedes en la lectura, los, los famosos percentiles, bueno, esto es para que lo leamos, ¿verdad? para que por lo menos, una repasada, los famosos percentiles, es, a veces uno tiene que dividir, digamos, uno tiene que, este, seccionar los datos, aquí está, aquí hay un dibujo, vean, vean, a veces uno tiene valores, digamos, imagínense, imagínense esto, imagínense los datos, imagínense un conjunto de datos, ahí, estamos en la página, página 58, uno tiene el menor, digamos, acá, el menor de los datos, acá, y el mayor lo tiene acá, ¿verdad? Entonces, uno quisiera, seccionar, digamos, el 25% inferior, el 25% inferior, abajo de qué número está, ese es el percentil 25, o el cuantil 1, dice uno, bueno, el 25% superior, arriba de qué valor está, esos son los famosos cuantiles, esos son los famosos cuantiles, yo creo que esto se utiliza mucho, se utiliza mucho, ¿saben dónde? Este, yo lo he visto, por ejemplo, en algunos cursos de la U, que hay cupos, ¿les ha pasado a ustedes, de los famosos cupos de la U? No sé si en informática empresarial hay cupos, yo creo que siempre hay cupos, pero, me parece que sí, pero no han quedado oído que se llenen, sí, hay, bueno, les cuento otro ejemplo, tal vez con otro ejemplo, sí les entenderán, a veces hay cursos que se llenan, pero hasta las orejas, porque son muy solicitados, por ejemplo, yo en verano, en verano, pues yo doy estadística para biociencias, imagínense, la biociencia es la gente que estudia medicina, que estudia química, que estudia biología, ¿qué más? Que estudia toda esta área, microbiología, también farmacia, y ese grupo, ¿verdad? Vamos a ver la carrera de farmacia, medicina, química, biología, y qué más, y un par de carreras más, imagínense, es como el, es como el 60%, imagínense, el del estudiantado, claro, los cursos están hasta las orejas, ¿verdad? Los cursos, imagínense, la, o sea, curso, por ejemplo, de física, se llenan, pero ustedes no tienen idea, y solamente hay como dos o tres cursos, ¿verdad? Entonces, claro, se llenan, y son grupos así, de 200 personas, los meten en un auditorio, ¿verdad? Y, ya no sé, y se llenan, y un montón de gente queda por fuera, ¿verdad? Entonces, dice, bueno, lo que hacen es que, obviamente, los que van a entrar al curso, los que le dan la matrícula, obviamente, son los que tienen un mejor promedio ponderado, ¿verdad? Entonces, dice, bueno, los que están en el, el 10%, por ejemplo, algo así, lo dicen, el 10%, el 10% superior, tienen garantizada la matrícula, ¿cuál, cuál nota es esa? Esa nota se llama el cuantil 90. Entonces, aquí, vean ustedes que, aquí un poco lo hacen, ¿verdad? Digamos, este, bueno, vean, corramos esto al cuantil, porque es muy interesante para que lo vean, corran el cuantil X, esto yo lo he visto mucho en la U, así, cuantil X, entonces, vean, le saca el menor, bueno, dice 0%, es el menor, 4, donde dice 100%, es el mayor, 9, ajá, y saca diferentes cortes, el corte al 25%, es el valor 5.5, el valor del medio, de la mitad del centro, es 7, y el valor del 75%, ¿verdad? es 7.5, vean, esto sería muy útil, digamos, para, para esto de las notas, ¿verdad? por ejemplo, por ejemplo, el 90%, el 90%, ¿qué nota es? o sea, el cuantil 90, el cuantil 90, ¿qué nota es? esto es para, para garantizarles la matrícula, ahora dice, los que tienen de, porque no lo hacemos, pero aquí dice, muestra los presentiles, 35, 60, y 96%, por ciento, bueno, el 98% era más bien, 98, por ciento, variable, calculen este, 98% es demasiado alto, no les va, no les va a llegar nadie, en el curso, generalmente lo que se hace, es el percentil 90, veanlo, ok, entonces vean que muestra, el, el, el cuantil 35, el 60, y el 98, ¿verdad? este, calculemos el del 90, para hacerles el ejemplo, calculemos, pongamos aquí 90, 90, ahí está, entonces, entonces, por ejemplo, vean, el, el cuantil 90, 90, ¿verdad? De aquí para arriba, de esta nota para arriba, de 8.4 para arriba, está el 10% de los estudiantes, entonces, avisan, todos los que tengan, de 8.4 para arriba, tienen garantía, la matrícula, ve, creo que toman el, cuantil 90, si no me equivoco, 10% de los estudiantes, es un montón, entonces, por ejemplo, a mí, a mí me pasa eso, por ejemplo, yo en verano, yo doy un curso de estadística, y claro, este, solamente hay cupo, para 35 personas, y hay como 200 personas, solicitando el curso, entonces, este, la escuela, lo que hace, es que dice, bueno, solamente le vamos a dar el, solamente hay 35 campos, ¿verdad? vamos a darle matrícula, digamos, al, a lo que tengan, lo que estén, en el cuantil 95, por ejemplo, solamente el 5% de 200, ¿verdad? de 200, o puede ser el, el cuantil 90, 10% serían 90, son como 200 estudiantes, solicitando, serían, creo que es el 80, más bien, para que entre el 20%, el 20% de 200, son 40 estudiantes, ve, ya con eso, voy a calcular, el presentil 80, creo, creo que es así, entonces, este, es muy interesante, esto de los cuantiles, porque ayuda a seccionar, ¿verdad? las, el vector X, en fragmentos porcentuales, muy bien, entonces, bueno, el ordenar, no sé para qué, el vector X, no sé, qué decir, ordenar un, bueno, entonces, trabajo en clases, ojo, ahí en el trabajo en clases, entonces, dice, realice los siguientes ejercicios, del capítulo 3, medidas de dispersión, medidas de tendencia central, y de dispersión, del libro de Webster, ahí lo van a ver, bueno, aquí está, ¿qué, qué, qué dijo, ¿qué dijeron? ¿cuál es el primero? Página 46 y 47, el ejercicio 1, 46 y 47, el ejercicio 1, vamos a ver, 46 y 47, aquí está, 46 y 47, su firma está introduciendo un nuevo chip de computadora, del cual se proporciona, se promociona, que realiza cálculos estadísticos mucho más eficientes, que los que actualmente se encuentran en el mercado, se hacen 20 cálculos diferentes, produciendo los tiempos en segundos que se ven más adelante, aunque ustedes dicen no puede tergiversar su producto, usted desea presentar los resultados de la manera más favorable para su empresa, determine la media, la media y la moda, bueno, la moda no la hemos visto, ya vamos a ver por qué, y comente los beneficios relativos de utilizar cada estadístico, bueno, bueno, yo me voy entonces aquí a, bueno, aquí a la tarea, vamos a ver, la tengo aquí, ajá, dice, bueno, pongo mi dirección, verdad, pongo mi carnet, y pongo mi nombre, y apellido, y aquí está, dice, estadística por informáticos, dice, el ejercicio 1, hay que sacar la media aritmética y la mediana, es lo único que me piden, la moda no, la moda no, y, bueno, y cómo le hago para calcular, no se puede agarrar esto, no, verdad, no, verdad, ay, muchachos, a ver, díctenme, cómo, cómo le hago para, hay que digitarlo, me digan, hay que digitarlo, bueno, ¿cómo haría yo este ejercicio? Obviamente, primero digitando, ahora necesito un blog de notas, aquí está, un blog de notas, y cómo le hago así, verdad, este, x se convierte en qué, como es la cosa, así, x se convierte en, en c, así, y pongo ahí, 3.2, verdad, coma, qué más, 4.1, dice 6.3, qué más, 1.9, y, y, 0.6, algo así, verdad, lo puedo hacer así, mire, 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 así, 1.4, pongamos un pequeño espacio, para que no se me, se me confunda la vista, 6.4, 2, qué más, 3.2, 4.9, y, 6.2, si, luego, dice, 1.8, 1.8, si quiere, correr, ponerlo de chorro, pues, está bien, así está bien ¿verdad? porque así viene presentado uno puede hacer eso también ¿verdad? se queda así elegantito ¿verdad? recuerde que es muy importante la elegancia también ¿verdad? no solamente la eficiencia sino que también la elegancia programa bien bonito así ¿verdad? es atractivo y aquí cierro el paréntesis así entonces vean vean, 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 vean le pongo así, vean, vean ejercicio uno página así lo voy documentando 46 y 47 voy documentándolo así, cosa que creo que algunos de ustedes en el examen no le metieron así comentarios y cosas del nombre y por eso es que hubo problemas con la consola la consola no entiende nada de esto la consola viene y agarra y corre y me manda el reporte de lo que pasó ok, ¿cómo se calcula el promedio? ¿cómo era? ¿y qué más pedían? ¿la mediana era? ¿y la mediana? ¿cómo se calcula? ¿cómo se dice mediana en inglés? medianation no era promedio era media aritmética sí media aritmética hay una función hay una función que es media aritmética pero la que viene integrada con el con el RR estudio vean aquí es min ok, ok otra forma de hacer una función bueno puede hacerlo con función pero ya hay una función llamada min que ya está integrada con el R vean, 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 vean que bonito vean, 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 vean que bonito el programa vean, 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 vean vean, 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 me gusta, me gusta vean, vean, mire, mire, mire elegante explicatorio ¿verdad? y y bueno y lo más importante vamos a correrlo a ver si funciona ¿verdad? vean 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 vamos al R ¿verdad? usted va haciéndolo y le hago así hacemos el efecto de sonido pa así le doy enter ra bueno aquí está mire eh 3.525 es del promedio y 3.25 es la mediana incluso yo puedo poner las respuestas ¿por qué no? lo pongo como un comentario ¿verdad? a ti eh puedo ponerlo como un comentario ¿verdad? entonces puedo ponerle a ti ¿verdad? eh digamos eh la media aritmética va a ser igual ¿verdad? por aquello ¿verdad? 3.525 este es un programa súper documentado ¿verdad? y la mediana va a ser igual a 3.25 voy haciéndolo ¿verdad? voy haciendo y voy copiando las respuestas y así ¿verdad? y hago el otro ejercicio ¿cuál es el otro ejercicio? el otro ejercicio dice que es eh a ver dice el el 2 página 47 página 47 el 2 vamos a ver el 2 este mire 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 y ahí lo voy haciendo y voy haciendo voy haciéndome un súper programa ¿verdad? y simplemente al final pues lo que hago simplemente es digitar digitar la respuesta ya he hecho el programa solamente un día me siento hace un rato a digitar a ver cuánto da daba la media aritmética el ejercicio 1 dice que daba 3 punto y este 3.525 así y la mediana dice que da 3.25 y va siguiente ¿qué te parece? ¿te gusta? ¿te gusta? eso es entonces ahí tienen hasta hasta la media derecha ¿cómo es? bueno yo esperaría que esperaría que ya casi se los va a terminar los 40 minutos yo esperaría que ustedes lo hagan en el resto de la clase ¿verdad? todavía tenemos clase hasta la tosis si hay alguna duda me preguntan o le preguntan a los compañeros ¿cómo la ven? así se gana uno el 4% yo creo que es muy fácil ganarse el 4% haciendo esos ejercicios y y paso voy practicando para el examen el examen hay que subir un programa así ¿verdad? y ay muchachos cuidado ¿verdad? vea yo yo solamente le voy a pedir el programa y ya yo creo es que siempre ¿verdad? tal programa no funciona tal programa yo eso no debería hacerlo pero bueno entonces pónganse a hacer por favor la la tarea esta es la tarea esta es el 4% ya ahorita les mando el resultado a la tarea 3 y ahí nos vemos en el whatsapp ¿qué les parece? hay alguna duda alguna inquietud alguna pregunta algún tormento que les tengan no entonces vea ya casi casi se me cierra el zoom porque ya pasaron los 40 minutos este entonces veámonos el whatsapp o me preguntan amigos le preguntan los compañeros y trabajen de forma asincrónica el resto de la clase haciendo esta 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 práctica y por cualquier cosa tienen hasta hoy a la medianoche ¿qué le parece? muy bien estamos entonces estamos bueno bueno entonces este bien profe por por Gracias.